Música Muy buenos días a todos ustedes, Rabino Joseph Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con este Cala Kadosh. En estos momentos una idea sobre Tu Bishvat. Estamos próximos a la festividad de Tu Bishvat. Se acostumbra en Eretz Israel que sale la gente a los campos, algunos plantan arbolitos, algunos comen frutas, dicen Berajot por trigo, cebada, granada, dátil, higo, uvas, aceituna. Se acostumbra a decir Berajot, cada Berajá, como le toca, Boreperiaet, etc. Y esta es una costumbre muy bonita en la cual las personas están muy contentas, se reúnen en familia. Eso es lo que se hace, lo que se acostumbra hacer. Pero dicen los hajamim que este es un día muy especial, en el cual nosotros lo tomamos como si fuera un poquito día de fiesta. Se acostumbra a decir Yeishem en la tefilá. Ahora voy a explicar un poquito qué es lo que está pasando. Dicen los hajamim que cósmicamente en este tiempo, en el tiempo de Tu Bishvat, estamos ahorita tomando Eretz Israel como parámetro en época de invierno, a lluvia. Si tú volteas a ver los árboles, tú no ves ahí frutos, hace frío. Próximamente, más adelante, en el mes de Nisan, salimos y cuando vemos las primeras florecitas, antes de que salga el fruto, más hacia el verano, primavera, verano, decimos una bendición ahí. Pero en estos momentos no vemos absolutamente nada. El mensaje es, en Tu Bishvat, es el Rosh Hashanah, la Ilanot, así dice el Talmud. Es el Rosh Hashanah, el día, el cumpleaños de los árboles. Si el árbol tenía el año pasado 84 años, ahora tiene 85. Rosh Hashanah para los Ilanot, se va a juzgar todo esto. ¿Y qué es lo que ocurre el día de hoy, aunque estamos en invierno? La savia empieza a correr por debajo de los árboles, esa sangre del árbol. Se empieza a inyectar esa savia por abajo, por la tierra. El árbol empieza a renacer, a tomar fuerza. Y este es el mensaje de Tu Bishvat. A veces nosotros, como seres humanos, nos asombramos por lo que vemos. Nos dice Hashem en Tu Bishvat, asómbrate por lo que no ves. Agradecele a Hashem por lo que no ves. Todos los bienes ocultos que ahí están. Decimos Berajot por las frutas para reconocer eso. Cuando ya llegó el fruto, a nuestras manos agradecemos a Hashem. Pero en Tu Bishvat, que es Rosh Hashanah Leilanot, hay que agradecerle al Todopoderoso Hashem por lo que no vemos. Y eso va a provocar que Hashem nos siga mandando pura Berajá y puras bendiciones y puras cosas buenas. Nos dicen los Echamim, Gemara Rosh Hashanah, que es Rosh Hashanah Leilanot. Y las personas que Adamechazadeh están comparadas al árbol, el árbol que representa a la persona. Eso es algo muy, muy importante. Quiere decir que en estos días, si nos remontamos a la creación del mundo, si es Rosh Hashanah para los árboles, en estos días que empieza a correr la savia, Hashem, en la creación, allá en la creación, en el principio, en Bereshit, empezó a correr la savia en los árboles. Hubo esa fuerza, esa sangre en los árboles para que den el fruto. Adame Rishon, cuando sintió la necesidad de comer, le pidió a Hashem tefilá y salió el fruto. En potencia ya estaba el fruto dentro del árbol. Solamente hacía falta que salga ese fruto. El día de Tuvishvat es un día especial para pedir por los frutos, por la Berajá, por la Parnasá, por los hijos, por la descendencia, por la continuidad. Lo único que hace falta es pedir. Es un día propicio en el cual se escuchan a Tefilot, así dice Rabai Gaon y muchos otros rabinos grandes, que en este día es bueno pedir por un Etroc bonito. Y no solamente por un Etroc, por los hijos, por los frutos, por todo. Cada árbol representa a la persona, por uno mismo, por la salud. Que Hashem nos inyecte esa vida y esa fuerza. El día de Rosh Hashanah es el día en el cual que nos juzgan a nosotros en Rosh Hashanah en Tishrei. Pero en Rosh Hashanah y la Ilanot, dice en Jajamim, coronamos al Rey, reconocemos que Hashem hizo la creación allá en Bereshit, reconocemos que Él hizo los árboles, que Él puso la savia, que Él dio los frutos. Cuando nosotros reconocemos en Tuvishvat, que allá en el principio Hashem hizo todo y creó todo, y ahora lo reconocemos, veamos los frutos o no los veamos, en ese momento Hashem se pone contento, estamos coronando a Hashem. Y cuando coronamos a Hashem, y Él está contento, y nosotros le pedimos, Hashem nos manda a nosotros todas nuestras necesidades y escucha nuestras tefilot. Que en este día de Tuvishvat el mensaje es hay que asombrarnos por lo que no vemos y obvio por lo que vemos. Y recordar que en este día de Tuvishvat es un día propicio para hacer tefilá. Reconocemos allá en Sheshed Yeme Bereshit, en los seis días de la creación, que Hashem creó todo, los árboles, y lo único que hacía falta a Adán era pedirle a Hashem. Y en el momento que pidió, salieron los frutos. Este es un día para que Hashem nos mande mucha verajá, muchos frutos y todas las cosas buenas. Todo lo bueno, Tuvishvat Sameach. Saludos. 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 Gracias por ver el video.